Bueno, ahora vamos a adentrarnos en la siguiente partida, que tenemos al señor más fotogénico de todo occidente, a la izquierda Sincha, que aquí lo tenemos otra vez repitiendo en un top 8 Y Godrau, que a mí personalmente no me suena Pero, aquí lo tenemos Y le han quitado el mazo de Runie ¿Cómo ves esa decisión? A ver, yo la veo hasta correcta, porque fíjate que tipo de mazo nos trae Con Rito de Tierra, con Fuestal, o sea La veo hasta correcta, porque es un mazo que no puedes controlar al 100% ¿Ni parece tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Dicen que alguien es tu hermano Lo dirá por el Godrau ese No lo sé Lo mío es un poco comodín Ves a una persona fea y dices, parece un dipper Y sabes que vas a acertar Es como cuando, yo soy muy sigiloso cuando me muevo por casa, tranquilo y tal y demás No me gusta hacer mucho ruido Y siempre asusta a la gente, no sé por qué Bueno, aquí vamos a ver el mazo que le han quitado Porque sabemos que aquí la gente es muy interesante cuando nos dicen, mira lo que no va a jugar Y es un mazo de Rino Carachas Pero que tienen a la Cristalia Que parece que no, pero a mí Podwasser me ganó una partida por culpa de ella O sea, cuidado con esa Individualmente es muy buena carta Defensivamente, te cura Te da draw La única diferencia entre este mazo y el que me jugó Podwasser Es que el que me jugó Podwasser tenía al Al terraformico Te parecería raro, pero Tenía al terraformico y tenía sentido Simplemente lo que tiene que hacer es prepararse el turno para Si le pone un Correcto Le metió dos cargas y ya está Y el mazo este me encanta Oh, se me ha dado cuenta Que por cierto me tengo que Hablando de pelos Tengo que cortarme bastante de aquí Tengo el pelo muy largo El Megamixón este que me ha salido Ya podía escribir Suerte que dije antes De que quería perder para ver a Noir con Azur Sí, lo dijiste Se ve que me lo tomé muy a pecho Yo creo que sí Estás sugestionado a ti mismo, 6 Es que A ver, perdí la primera Por retrasado Y después la segunda Se ve que dije Pa' una y dos O sea, no puedo perder con la mano De Juan Rooney De inicio No puedo Te robaste Te robaste muchas Juan Abrazos O sea Pero era Creo que era lo suficiente Como para tirar la partida O sea, creo que era lo suficiente Hombre, entre eso y el hechizo de duplicar De manaria y tal Yo pensaba que ibas a poder levantarte Pero claro En cuanto vi que tenía en la mesa Más de 10 de daño Repartido en 3 cuerpos Digo Esto ya es más duro Es que esta luna sea muy muy lenta Una Kioca Te hubiese robado Al ver si tuviese Hombre, con Kioca hubiera Hubiera dado la vuelta a la mesa Y así te juego Kioca Y encima Empezó a llenar Es horrible Debe encontrar la captura esa De El 6 player Es Badafuck Y tuitearla Un visionario el tipo Era en el primero Bueno, habrá que saber lo que te toca Tienes que animar tus 3 modestias Es la única forma de redimir tu misplay Justo modestia Que es la que primero va rota ¿Qué queda? ¿Una expansión? La siguiente ya Como está en enero En enero ya no está Hombre, ahora ¿Va a haber un parón de SVOs? Porque ¿Vamos a tener una expansión entera sin SVO? Es una cosa que no he entendido Seguramente hayan Pero O no por puntos Ya te digo Ya Es que El año pasado hubo en noviembre En noviembre hubo, por ejemplo Sí, pero que No lo dejaron claro Tengo una pregunta Técnica El Shiranie ¿No se parece a Alex el Capo? El Alex el Capo joven ¿No? El Alex el Capo joven El de hace años Esto es una cosa que por ejemplo Yo No sé si visteis en Twitter Comenté a una foto En la que estaban Alex el Capo Ibai y otro Y decían Son como Son como hermanos Y yo A ver Cada una de esas personas Ocupa lo que dos personas y media Cuando crece mucho La cara Las diferencias desaparecen Pero bueno Vamos a centrarnos en la partida Y a ver Que es lo que nos traen estos señores Imperial contra Nigromante En primera partida Bueno Una toma de decisiones Que puede estar bien La verdad O sea No quiere el Mirror Imperial contra Imperial Porque no creo que fuera Abrir con Vampirico Viendo lo que tiene adelante Pero Uff La mano de Shincha Ha empeorado un poquito Con ese cambio de cartas Este es el típico El típico Nigromante ¿No? Si a ver El típico Es un poco Batiburrillo de todo Típico de ahora Quiero decir Si A ver Hay muchas variables Y Y cada una depende De una cosa distinta Lo único Importante es Gremory Activarla Y hacer un Y tener ahí Al Enamorado Para poder Filtrar un poco El mazo Y ya está Hay algunos Que ni siquiera Llevan al conquistador Y sin embargo Si que llevan funerales Porque van con Porque van con El combo De Todd También Hombre A mi me jugó Uno en la copa Uno que tenía Lo de resucitar A la de coste 3 Que cuando La resucitas Evoluciona Ah si Se mola mucho Y estuvo Resucitándola Toda la partida Me llegó a Tener 5 en mesa Me llegó a tener 5 en mesa Pero bueno Vamos ahora Es que no hay mucho Que comentar En estos turnos O sea Negromante En estos turnos Es bastante Lento E imperial Si no quiere hacer nada Pues va a hacer En detrimento suyo Pero es que Tiene que hacer algo La tigresa Es la que menos Importa ahora mismo La verdad Porque el samurai Puede que le cobre Esa importancia Más adelante Sobre todo Por la evolución Gratis Pero Tiene uno de culo Y no le va a sacar Partido Así como así Otro viejo Tío Sepulturero oscuro Ahora solo le falta Que se robe Miltio Hombre Si se roba Miltio Hace la mega mesa En turno 5 Lo único que Yendo primero Esa Feiland Es Una porquería Tener en la mano Esa Feiland Seguramente Se ha destruido Con el hechizo Es más Yo creo que Va a activar ahora El hechizo Ahí está Y ahí está Miltio Ya está El trabajo hecho Como se dice Si Porque ahora Con Miltio Lo único que No tiene nada Que resucitar Miltio Menos la Feiland Feiland Y Bueno Supongo que ese Uno Será Fuleralizado También Es que Si no Imagínate que le sale Doble 13 En la tirada de dados Tiene que bajar algo No puede tampoco Hacer turno 4 Nada No se yo A ver Yo jugaría El esqueleto Porque es una molestia Al fin y al cabo Es un bicho Con el golpe Letal Yo creo que también Y luego Agarra su ST Siempre lo puede tener Para el tradeo Me están pidiendo Explicaciones De por qué juego Como el culo En serio A esta altura Hay que Explicar por qué A veces se juega mal No me estáis Pero por la risa Por la risa Es en serio A ver ¿Qué tal esto? El turno este Y Ahí Jugar Al Negromante este No me he convencido La verdad Supongo que es para Para forzar tradeos Tanto Tanto Daño Para tanquear Un par de cosas Supongo Si Porque si no Te van a partir La cara Demasiado Para forzar tradeos A ver Como es War limpia La mesa Después Es que no Tiene la gran suerte De que si empieza A gastar evoluciones Ese hechizo Le puede sacar A muchos partidos Pero Tienes que empezar A gastar evoluciones Y ya Pero no llega Con nada Igual Puedes sacar Una evolución Para el tigre Si quieres Puedes sacar Un tigre Yo creo que Es Yo creo que Tienen que hacer Evo a las tigres Y bajar Los dos Samurai Por hacer algo Más que nada Si Y No ha ganado Obviamente Y yo Creo que Sería otra cosa Sería La tigresa Chocarla Y jugar a un Samurai Y evolucionarlo Contra el 2-2 Y el otro Samurai Jugar lo normal Es que para eso Haces la mesa ¿Sabes? Para eso La mesa Yo prefiero la jugada Esa ahí Yo prefiero la jugada Esa ahí Ah, mira Prefiero otra vez Bueno, está Ok Eso también está bien Esa ya Eh Bueno, eso no está No, no está mal Es que pierde un beat Igual O sea Te iba a matar Si no te iba a matar La 3-2 Te iba a matar El 3-2 Guard Te iba a matar La 4-2 No, pero quiere proteger A los Samurais Esta es la forma Más óptima De proteger a los Samurais Que ahora que el abuelito Este no puede matar A Lebuznar No creo que quiera Proteger a los Samurais Esto es mi tío No sé qué tanto Estás pensando Bueno, hacer Evo primero Estás pensando Sí, para curarse Eh No, no debería No, no No puedo curarse Es perder una carta Es perder una carta No, aquí directamente Hacer funeral A los dos gordos Y Y rezar por el salga Si quiere el 3-3 en el pool Si quiere el 3-3 en el pool Puede ser Sí Porque no sé No sé qué tiene muerto Porque no está mirando El Samurais El Escreto Legendario Y Feiland Sí Y Feiland Quizás Quiere el 3-3 en el pool Yo lo querría Sí Por si sale doble 3 En la tira de dados Sí Porque si no le saldría Dos esqueletos Que está bien Pero digo Ah mira También tenía Es verdad Esto Ah bueno También es Viste Ahora podría haber sacado 2-3-3 Aunque el 1-1-2 Y es casi lo mismo ¿Sabes? Sí Es mejor Casi que mejor Es mejor Casi que mejor Porque Matar algo así o sí Es interjetiable ¿Sabes? Que le peguen con un Kainitsu ¿Sabes? Aquí la evolución Está bien Porque no perder la carta Y luego Más que nada Para traer Ahora Ahora Ahí está Ahora el problema Que tiene Tiene un muro Adelante Inmenso Pero como Llega a inhibiárselo De alguna forma Llega a 7 A todo esto Yo Jugando a Kainitsu Puede que sí Si llega a 7 Le queda bastante bien De hecho Yo creo que puede ser Con Kainitsu Que llega a 7 Saca al tigre gratis De hecho Si lo hace Tiene que jugarlo 100% A ver Como lo hacen Pero Es una buena Yo creo que va a hacer Así Porque si no No empieza Sería así No Arriet Solo tiene dos Soluciones jugadas Arriet de dos Es horrible Que sí Vas a poder tradear Y quedarte viva Pero no me convence No tienes una feina En mesa Para compensar Este turno Es que ahora Sincha Va a tener Toda la La iniciativa De la partida A ver Toda la iniciativa No tanta Porque no tiene cartas En manos Ah bueno Pero va a robar Con 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 Está bien Atraves Mintio Siempre Si Obviamente Necesitas robar Antes de Hacer nada Primero O más opciones Y sabes que vas a matarlo Así que Adelante Si puedes Poder robar Otro mintio Que eres Jugar No Y siempre Tienes la Contra medida En caso de que Este mintio No te robe Nada Decente Pues puedes Limpiar toda la mesa Porque tienes El 1-1 Como el peletal Tienes un Shuten Doge Como el peletal Y una Feinlang O sea Quieras que no Siempre puedes Salir al paso En caso de que No te robe Nada bueno El mintio No Yo nunca Pensaría Con Un spirit Casi Nunca Hoy Pues La ha salido La ha salido De fente ¿Por qué Has tradeado Así? Porque Quiere los 4 En la cara Y el 5 A 5 Eso es Válido También De hecho Le salió Hasta bien Por lo que Robó Sí Y ha tenido En cuenta El 4 4 Y se ha sacado Gratis Fíjate la mesa Que le acaba De poner Nipper La mesa Mira Robando Esa carta Si te hago Esto Si no No lo habría Hombre Es verdad Ahora tiene una cosa Muy buena Que tiene un punto De evolución Con el mentalero Y esos son Siete daños A la cara Yo como Les word Daría Evo Manual Resolve Y Kagemitsu Y ladrón Que supongo Ya le da Lo que puedo hacer Es jugar Al ladrón Evolucionarlo De forma anual Y atendría Las evoluciones Para el hechizo Para eso Evolucionarlo Uno que ya está En mesa ¿No? Uno de los que ya También Está en mesa Que tiene como Terrestre Y que moleste No, pero yo no Empecele así Eso es lo Es lo importante ¿Dónde va? ¿Puedo eso Traer a Feynman? No ¿Va a dejar Feynman viva? ¿Estás loco? No sé Está jugando muy raro Cada vez ahí Evolucionarlo Y pega uno En la cara Está jugando muy raro Yo nunca haría eso Tiene pinta De que va a dejar viva A la Feynman Oh, viva Feynman Bueno Ojeje, ¿no? Pues La Feynman Ahora le va a jugar El metalero Con una Feynman en mesa Sí, sí, sí Sí Hay otra más en la mano Por si acaso Y evolución A este Y llevó a la Fey Llevó a la Fey Seguro No, Fey De Feyland Igual a Feynman Igual a Feynman Sí, eso también Igual a Feynman Igual a Feynman Porque con Mundo Se puede morir El Miltio Y era mejor Si te muere Si te muere El metalero Que sea a través del combate Porque es el Guardian Quebrando una lanza Por él Quebrando una lanza Por él Si no Traveaba el otro Moría Así que Las que entran Por las que salen Pues aquí Empezaría primero Con el hechizo Ahora ya está muerto Primero hay que empezar Por el hechizo Porque te cuesta uno Y te cargas al Miltio Y con el dios Te cargas a Se queda uno Se queda uno Porque puede hacer Eso el hechizo Matando al metalero Con el mundo Matas al 6-6 Con las botas Matas el 4-4 Matas el 3-3 Y Kadenitsu mata al otro Y deja al Miltio Y vos haces 7 de vida Que haces a uno Vale, ¿no? Y se irá a rezar Para que el rival No tenga algo Tiene en este Un tema de igual ¿Sabes? Por eso Uh, pues no Va a tirar por esto ¿Y sabes que tiene Una garda? Pues Se ha perdido ¿No está mal? No Ni siquiera mata El conquistador De un golpe Pues ya está Yo de hecho Ignoraría el conquistador Muy fuerte, ¿no? Es que el conquistador Es como un Miltio Que no puedes parar O sea Está bien Así Supongo Sí, está bien Bueno Al final Te queda 12 Mientras que no te mate El 4-5 Que podría Con Fatal Pero con Fatal Es lo mismo Te ha matado de la otra forma Esto es 100% Mira el otro Ay Mira Top Deck Hay que buscarlo Mira que Top Deck Fatalcito Para el Qué desastre Sí 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 Tenía 22 cartas En el mazo Tío 22 cartas En el mazo Y es el primer Faltador Del que se ha robado Bueno Esto Esto es lo que pasa O sea Cuando Esto es nivel Nivel Pero nivel de muñeca Los criopráticos Tienen que tener Unos trabajos De muñecas Aquí con estos señores Sí Esta gente sabe Esta gente sabe Y sabes lo que Pero de todo Que el que ha ganado La primera partida Su avatar Es Hiro El del anime De hecho Fue el que Me ganó A ser Ahora que lo pienso Puede ser Agilor No No Porque no juega Draon Y no grita Es cierto Pero tiene cara De que Querría gritar Mira Mira esa expresión Eso es Que quiere gritar Bueno Aquí vamos a Con el mazo Raro De God Draon Porque es el mazo Más diferente Que estamos viendo De Imperial El hechizo de Wall La gatita esa Que está muy bien Para recuperar manás Cuando la juegas Por aumento Te vale la mitad Como el de Del North ¿No? Sí Como el de Rally El Rally Sí De vínculo Uf Pues tiene una mano Muy buena Ahora mismo God Draon Muy muy buena Si va primero Si va segundo Es malo Si va primero Puede estampar Bajar el logo Bajar el gel Meter el hechizo Hombre Es que si vas primero Directamente Con el hechizo De que te pones El guardián Y el que no es guardián Ya ganas la mesa Pregunta Pregunta un poco Opt of context ¿Cuánta graduación Tiene God Draon En las lentes? No lo sé No se si ya lo se dieron cuenta Pero Pero mucha Está viendo tu alma Sí O sea que El hechizo El hechizo Que pone dos combatientes Doble fuente De daño Cada mitad Es más fácil Del oeste Esto espera Que se lo va a pensar Y todo Mira, mira Está pensando Es que es tan amarillo Te está pidiendo Tampoco tiene Mejor alternativa Es que no hay otra alternativa ¿Qué es? ¿Jugar el 2-1 Para que te lo maten Porque sí? Cuando puedes darte Una evolución gratis Más adelante O juegas a la carta Que evoluciona Porque sí El solo Y te da Doble vínculo No sé Yo creo que Es bastante sencillo Está pensando Con qué mano Tira Porque no tenemos Pero yo creo que Lo podría jugar Incluso Con las dos manos Encima de la cabeza Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Que no lo jugaba ¿Eh? A ver Quiero ser un grido de mierda Sí Exactamente Quiero ser un grido de mierda Jugar el siguiente Después de Evo Con Emilia Pero Sí Yo lo voy a jugar Igual El valor Es más grande Ahora Quiero que pueda ganar Luego Bueno Ahora con ese copiar Quizás Seguramente No haga copiar Esto muy bien No Pero tiene 12 milias O sea Lo que tenga en el mazo Va a aparecer O sea No es que No es que No es que Pero para mí Era más sub Dinenle entre Sí Sin duda Y metes más presión Que el Kainitsu Quieras que no Seguiría vivo Con un poquito de ataque Y tiene el otro Qué pena A ver Espera ¿Puede? Yo lo clonaría Sí Pues Sí Yo lo clonaría Y evolucionaría Sí De hecho yo hubiera hecho eso Más que Emilia A ver Emilia Está genial Más robando que él No Eso es buenísimo Pero Que Haber protegido El Kainitsu ahí Viendo la mano De De Kozo Hubiera estado bien Sí Le forzas a hacer Beastmaster Lanza Seguro Porque si no No lo mata Y después Tenías otro Kainitsu Para el turno que viene No No pegás con Kainitsu Nunca pegás con Emilia No No pegás con Kainitsu Bueno Pero ¿Por qué? Eso es O sea Sí Dañás a Kozo Pero Tiene otra amenaza 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 Como ahora Muy bonita Nada Él está regalando A Emilia Además que se la ha comido Pero bien Ha sido Que se la ha regalado Directamente Y encima Le va a poner A un tigre Es que la única razón Para no dejarla A tres de vida Es la de la lanza Pero la lanza Sabes que tiene Un comandante Y es muy fácil Que tenga el segundo O sea ¿Entendés? No tiene mucho sentido No dañarla Hay muchas copias De comandantes En el mazo O sea Es bastante problema Acaba de matar un Gale Lo importante Es que acaba de matar un Gale O sea Sabes que tiene uno Sí, sí A ver Con eso le duplican Las posibilidades Sí, si no me la mata un Gale Todavía Te lo acepto Pero Vale A ver Puede ser doble turno Puede ser Cagimix Sí Cagimix Y copiar La jugada legendaria De todos los jugadores De juego La jugada Por decir La única A ver Tienes Tiene el tigre Nada Cagimix Y copiar Solo matas a uno Te puede llegar A venir bien A ver Tal vez Por no comerse Los siete daños Que hay ahí En la mesa Que sería La lanza Y la tigre O sea Que está 4-1 A lo mejor Tira del Otro hechizo Y el Cagimix Si te lo juega De forma normal Que pegue Y evoluciona Otro de los pequeños Así puede limpiar Todo O bueno No tiene que evolucionarlo Le tira las botas Y ya está Y evolucionar Al Cagimix Que salga Y así tiene Un Cagimix Cada turno No está mal Y guardar Clonar Para el tigre Tampoco es que sea Mal Porque Bueno Va a ser Full clear Si evoluciona Aquí es full clear Aparte Es war Se beneficia A servo Cada turno Más que Guardárselos Y que Pasar el turno 6 Sabes que Las evoluciones Son gratis La mayoría De ellas De hecho No sé si Alguien leyó La guía De Noir Y decía Decía Tenés que Tenés que buscar Una razón Tenés que buscar Una razón Para no evolucionar Cada turno O sea No es que Tenés que buscar No es que Tenés que Pensar tu ego Igual No Tenés que buscar Una razón Para no hacerlo Es que fíjate Ahora mismo Goldrown Su primera evolución Ha seguido en turno 6 Y tiene dos evoluciones Ahí Esperando Esta es su segunda evolución Pero esta es una evolución Gratuita Fíjate Es que ahora Por ejemplo Ya tiene Tiene la Emilia Ahora Emilia Mira Emilia Ahí Mata gratis Al otro Que increíble Y da igual Lo que robe Puede pegar Con Kaimitsu Y el Kaimitsu Este sobrevive Al trade Si seguro Debe ser 5-5 Mínimo A lo mejor Juega Al ladrón Para que crezca Un poquito más El Kaimitsu Puede ser Si Se está pensando Porque justamente Le salieron las dos cosas Que más sutiles Eran Si roba uno De los dos Le voy a tirar Inseguida Pero He interrubado Esto Ahí Kaimitsu A ver hasta donde crece Ostras Ya es un bicharraco Ah y sabe Que tiene Que han estado Muy pocas evoluciones Que el El bicharraco Que tiene ahí en la mano Lo bueno Que lo puede clonar Seguramente lo va a hacer Es que si lo clona Lo puede estampar Contra Emilia Y le sale un turnazo Y si Porque el daño Lo hace Dos veces Si si Es lo que va a pasar De hecho Le ha salido perfecto En la ver con lo doy Y aquí está Lo que decíamos Tienes que buscar Una razón Para no evolucionar Ante cualquier Otra circunstancia Evolucionas Ante la duda Evo Y aquí está La feiland Del rival Y nada Tirando de chicos Se robó El segundo mundo Si Se ha robado Todos los mundos Es muy malo Eso es malo Si Yendo primero Ahora mismo Depende de Plantear un turno Nueve con Kademitsu Y ganar con eso Pero si Con 20 vidas Es muy difícil Ganar así El problema Máximo Es que ya gastó 20.000 Kademitsu Exacto Y no los ha clonado Ninguno Pero tiene la clonación Para el tigre Tiene la clonación Para el tigre Aquí esto En lugar de mundo No me convence Esto también Si si Es que Porque son los bichos Bastante grandes Ah mira Ya tiene un bicho Para el tigre Baratito Ah que cuesta uno Vale vale Si entonces si Puedes meter eso Con tigre Y son 12 y 4 16 No no Que 4 no Si puedes clonar el tigre Ah que está muerto Wey Está muerto Hablando de tigre Toma tigre Ah Explanate Explanate Pues mira Al final En el que no había evolucionado En todas las partidas A un ritmo adecuado Ha ganado la partida Pero También es que Hemos visto Muchos turnos Muy greedy De Shincha Muy muy greedy Los turnos iniciales El Kagimitsu Que no jugó En el turno 3 Y esas cosas A mi me ha crispado Un poco Porque fíjate Le ha ganado Por el daño justo Como quien dice ¿Alguien tiene El twitter Diyasiki ¿Para qué quieres Un twitter Diyasiki Para reírte de Sai En su twitter No sé Lo mismo que la cree Vuitra O algo El simpeo máximo Ahí Bueno Aquí vamos a ver A Baal A ver si Por fin Vemos que En este torneo Su potencial Yo he ganado Más veces Con Baal Jugándola Con 3 cargas Que con 6 Todo se ha dicho Le puede sacar Muchísimo partido A Baal Yo depende Yo depende A veces Con Sai Otra con 3 Cuando ella quiere A ver Yo digo En torneo No en partidas Por fuera En el torneo Yo creo que Normalmente Se juega Por traer Pues hay Enfrentamientos Muy específicos Que vayas perdiendo Ya Mira Es que Otro Otro que alguien Le adora En los que alguien Hice a esta señora Eso sí que es suerte Bueno En turno 2 Supongo que jugar A la señorita Por tener algo En la mesa No deja de ser Un 2-2 Al fin y al cabo Y ya le están Planteando una mesa Respetable Sí Otra Hay más No le viene mal De hecho No, no Le viene estupendo Porque además Va segundo O sea Evolución por aquí Evolución Desde el turno 4 Por allá Puede reventar La mesa Ese de robo Es malo No puede tirar Bala tempo Casi que era mejor Bala tempo Oiga Oiga Si estamos Robar eso También Bueno Hacerle robo De la chef Quieras que no Es más robo Sí, sí, sí Sí A ver Si de ahí Sacas Si de ahí Sacas Inmoral seguro Sí Sí, está bien Vale Tiene al samurai Para protegerse De tics De daño Y Un kagimecho Jugando en turno 3 Sincha ¿Qué te pasa? Porque es segundo Eso es lo que pasa El siguiente turno Pinta muy bien Para sincha Solo le faltaría Que le empiezan a tocar Ya a las familias Y ya Y que va a jugar La chef Para buscar Inmoral Chef Sí Sí, busca Inmoral Este es el problema De la build con chef Que no es seguro Robarte Inmoral Algo que se ve Justo dos naturas Normalmente llevan El murciélago Yo en el mazo Así que En el mazo este Yo por ejemplo La única otra carta Que llevo en natura No lleva la chef Lo mismo se lo lleva a las dos Lo mismo se lo lleva a esas dos Lleva al murciélago Lleva al murciélago Lo mismo se lo lleva al murciélago Y ya está Y en el mazo Puede ser No es que no he visto Acá hay un problema Que es que no puede hacer Evo Face Y traer el kagimitsu Bueno Puede hacer Evo Face Puede hacer Evo Face Y el kagimitsu Chocarlo Y que no sea bueno El kagimitsu O sea ¿Por qué no? Bueno si puede Traear primero Y después Ser Evo Pero digo Para no dejarlo Con tres ataques No puede Si pues Todo va a pensar En mulls de De Val Prefiero la que lleva Solamente una Una de la vampira De este disparo Buscártelo Y ya está Si yo llevo Yo llevo tres inmorales Y esa Yo llevo tres inmorales Y una copia de esa Que se convierte en amuleto El amuleto El vejimo Ayuda mucho Con el inmoral Para pegar el tirito Y el robo Que tú necesitas Robar mucho Para este mazo Piensa que tienes Muchas cartas Que juegas En principio Usaban el hechizo Que han sido lo mismo Pero esto es que Te da la ventaja Esa Si claro Que puedes pegar Un tirito de a dos Pues va a pegar primero Con el Kainetsu Y que a las malas Que a las malas O sea Pega primero Porque puede hacer Evo Face Y después tradear O sea Para eso tradea primero Y tiene dos de ataque ¿Sabes? Sí, sí, sí El bicho pega un tiro El bicho pega un tiro Sí, es cierto Por eso tradea primero Para que tenga uno más De ataque Para que tenga uno más De ataque Si la subí El ataque es la vida Realmente Nada Aquí El problema que tiene Es que El inmoral Lo tiene que jugar Tal vez de pronto ¿No? ¿Tú no de inmoral O de ello? Yo creo que va a ser ello Yo creo que de ello Es que no puede Permitirse Ahora mismo el inmoral Puedes hacer Puedes hacer Inmoral Val De lo que sea Algo siguiente ¿Sabes? Más que esto Y tener que jugar Un coste 2 Porque si no Es una mierda El turno A ver Otra cosa que puede hacer Es el siguiente turno Hacer ello Más Val Y entonces Limpiar toda la mesa Es que está a 14 de vida Ya eh Y va a dejar vivos A los bichos más gordos Y que le pegan de nuevo Si quiere Si por eso Pues Y jugar en Murciélago Es una tontería Ahora mismo Porque son menos cartas Para Val De hecho Murciélago No se tiene que jugar Si se tanto Juega un bicho Juega un a ellos Y yo no jugaría Ninguno igualmente Yo no jugaría nada Son más comida para Val Uff Pues aquí Aquí pierde la Val A ver Creo que el sentido que tiene Si es posible Pero El sentido que tiene Ahora mismo Es Poder tener el amuleto Para Para el otro Pero aun así Me crispa Me crispa No Si va a ser Val Al inicio del turno O sea Que vaya a jugar Y adelante Pero Va a ser Val Seguro Madre mía Como le está dejando Y se ha robado Otra carta Que sea comible Pues aquí va Val Justo los 6 Necesitaba un combatiente más Va a ser de 6 Si Yo casi prefiero Yo de Evo Yo también Yo de Evo Si yo de Evo Y Val Va al come 3 La última Come 1 O hace el árbol Y roba 5 igual ¿Sabes? Si si Es que Está muy bonito Pero perderlo ahí En el proceso Y no hace daño Por eso Bueno si Y hace daño Porque le mata primero Mata primero Entonces Si me robó una Mierda Si La verdad que si Siguí matando En realidad Puedes hacer el pacto Porque a 5 da igual Porque no tienes torno Todavía Bueno Le ha tocado Una carta interesante Recordemos que está Ya con venganza A lo tanto Esta tiene bastante daño Eso Los entrenadores No Tiene Val Tiene Tiene todo A ver Kagiminzo por aquí Tiene 4 Así que no lo puede hacer Va Puede ser pacto Ok Y ahora ya es que es un problema Si Porque es inmortal Y se va a comer más tics Que de los que Uno se quisiera Que se comiera Además No sé Tiene como un imán Y le dan más Y salvo que tengas mundo Que él no sabe Porque acaba de robar 20.000 cartas A lo mejor Tiene una Hombre Siempre tiene que correr Con el miedo De que tenga mundo Aunque no sé Si te lleva mundo En esta build Como lleva Murciélago Es esta build rara Sí pero Ya está tan gordo El Kagimetsu Que si tirara mundo Mataría a Kagimetsu No No a Arubiasaka Ay no Está justo Uy Está justo Bueno No sirve 50-50 Primero tic Pues nada Aquí tiene El problema es que Vaal no va a matar Al Arubiasaka No Arubiasaka es que le asa a Vaal Venga venga Arubiasaka Arubiasaka Parece un Algo que digan Parece un Como lo de Nueva Zelanda En el rugby Bueno El Haka Sí la Haka Es que esto es horrible Solo puede darle De comer 4 Puede intentar Matarle Yo creo que tiene que hacer Sí Madre Pacto daño Y para quedarse Con la misma mano Que para eso Yo me hubiera Telo a la chef Yo para eso Hubiera Telo a la chef Que te aseguras Robarte lo que Lo que le deberías De comer a Vaal No entiendo No entiendo Por qué ha hecho eso ¿Quiere matar Matarlo con los tics? Yo creo que Se quiere matar A sí mismo Le da Un problema De Vaal Que yo siempre digo Que se mata solo No entiendo Mira lo que le ha tocado Sí Sí ¿Qué va a tocar? ¿Qué es? Que ser más maligno Se la ha tocado Con la última carta Que ha robado No, y no tiene ningún tipo de asalto Y le falta un turno para tener la carta esta Que le podría meter al samurái Que se debiera letal Y el bicho ese que hace cuánto daño al mogui Se tiene que morir ¿A qué tiraría de hechizos? Arrullazca ladrón Y el bicho de Arrullazca Estoy seguro ¿Y antes de eso no tirarías el hechizo? Se muere No, porque con eso ya limpias todo Son 6pp más 1 Es que lo hacía para robar Es que lo hacía para robar Te puedes robar el samurái Es que no sé qué tanto es el samurái Porque los otros ganan la partida ¿Y eso también? No, que el samurái va a la cara ¿Suele pasar? El tunnel vision de quiero sobrevivir en vez de ganar Sí, a veces pasa Pero sé que estaba 4 Sé que estaba 3 A4 es como la he dejado Guiño guiño